¿Cuántos videos habéis dado ya, aproximadamente? De uno. ¡Y el otro dice muchos! ¿Queréis tener hijos? Yo sí. Todavía no. Esto es la primera parte de las preguntas incómodas a la pareja de niños. La segunda parte será incluso mejor, así que dadle un buen like al vídeo y suscríbete para la segunda parte. Y deja en los comentarios qué preguntas queréis que les haga próxima. Disfrutad del vídeo. Bienvenidos a el vídeo tan esperado de yo entrevistando a mi hermana y su novio, al cual va a sufrir terribles sufrimientos sufridos. ¿Verdad que sí? ¿No tienes cosquillas? Sí tiene, mira, yo la busco. Bueno, ya está, ya está, no hagas tantos tocamientos. Hoy les voy a hacer preguntas incómodas que me han mandado los fans y van a ser lo más incómodas posibles. Vamos a ver hasta qué punto la relación de estos dos niños, no os olvidemos, llega. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Sí. No, no lo estáis. Nunca lo estáis. No lo olvidéis. A ver, chicos. No tenéis edad para estar preparados. ¿Ok? No, pero antes de empezar, tenéis que mirar aquí. Todos. Muy bien. La primera pregunta y muy importante. ¿Habéis olido los pedos del otro? No. Yo sí. ¿Cómo fue eso? Cuenta. ¿Se tira los pedos en tu cara? No, pero sí se los tira. ¿Y por qué haces eso? Se le caen. Yo tengo novedad de hacer un pedo. Yo me he hecho el pedo. Claro, normal. Como aún lleva pañal, es normal que se los tire. ¿Verdad? Aquí me preguntan si al final del video que se llama Canción de Navidad, que se corta el beso, os besasteis realmente. No. No. O sí. No me acuerdo. No sé. Por favor. No me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? No, no, creo que no. ¿Cuántos besos habéis dado ya? Ninguno. Mentirosos. ¿Cuántos besos habéis dado ya aproximadamente? Ninguno. Y el otro dice muchos. Cuenta la verdad, que ya no la dice. Cuenta. ¿Cuántos? Más o menos. Un número aproximado. Todo lo que llevamos a lo mejor. 500 por ahí. ¿500 por ahí? Son 17 meses. Por cierto, ¿tú sabías que hoy es su mesario? ¿Cuántos meses lleváis ya? 17. 17 meses. O sea que tú tenías 12. O sea que tenías 13. Sí. Y tú tenías 10. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día que mueren. O sea que no se avisaron al final de ese video. Pero en cambio se han dado 500 besos. En fin. Un poco más. Un poco más de 500. Ahora ya lo firma. Yeeey. Bien, la pregunta siguiente es. ¿Cuántas naranjas comen en un día? En un día 5 yo. Medio. Yo pensaba que la cuenta iba ya por 500 en 17 meses. Pero bueno, bueno. Lo pillan porque son naranjas los dos y comen naranjas. ¿Qué tonterías? El chiste es bueno. Ellos se reirán. Ellos no porque no lo pillan. Para ti. ¿Alguna vez le has tocado el trasero? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo que cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Para que hicieras esa aberración. Pues... Se lo toqué y... Cuéntalo. Todo y se lo toqué. Que sí. No recuerdo. Y tampoco. ¿No se acuerda de cuando le tocó el culo a mi hermana? ¿Qué clase de importancia es eso, eh? ¿No tienes cosillas de niño? Es que me le tocó muchas veces. El culo. Estás de quieta. Estás de quieta. ¿Cómo fue vuestro primer beso? Y quiero la verdad. Ahora ya no podéis decir que nos habéis dado besos. Beso pico. Beso pico. Beso pico. Yo lo explico. Yo lo explico. Uno explica el beso y otro... ¿Sí os habéis dado besos con lengua? Sí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! El pico fue en casa de... De una amiga. César por la mañana tenía un partido. Y entonces yo le dije a César. César, si ganas el partido, te doy un pico. Si no... Si pierdes el partido, no te doy el pico. Y entonces... Pero el partido se viste igual, ¿verdad? Así de romántico fue. No, no, no. Fue ganó, ganó. Vaya mierda de historia. Fue mucho mejor. Ganó, ganó. Y entonces fue... Vamos a... Cumpleaños de Andrea. Bueno, lo vimos ahí. ¿Y ya está? Sí. Ese fue el pico. Cuéntame tu morreo. ¿El moqueo? ¿El moqueo? ¡Qué fuerte! ¡Hay un moqueo ahí! ¿En serio tan pequeños ya? Venga. No sé si voy a poder soportar esto. A ver, di. Ay, no, ahí a Andrea estaban despesadas que nos dieron un beso. Ah, que ya estaban mirando. Sí. Fue el pico. O sea, estaban las amigas de ella mirando como ellos dos se daban un beso. Eso es enfermizo, ¿eh? Y entonces, que básicamente nos estaban ahí presionando y nos metieron en el baño del Carrefour, pero en el de Minus Válidos, ¿eh? En el de Minus Válidos. ¿Os metisteis en el baño del Minus Válidos, el Carrefour? Eh, nos pusimos en una esquinita y a Andrea y no mirando por el espejo. Y las otras dos dentro del baño también, pero no veían nada. Sí, no veían nada. ¿Os disteis un morreo en el baño de Minus Válidos, mientras dos amigas estaban mirando como os dais un morreo? Sí. ¿Sabéis que estos, o sea, de fetiches raros y, o sea, eso es propio de gente con fetiches raros. ¿Qué cojones? ¿Y por qué aceptasteis hacer eso? ¿Que las amigas os vieran? Perdona, yo creo que lo peor es darse uno en el baño público. No, porque si no tienen sitio, es normal. Yo también entraba en el baño de Minus Válidos a hacer mis cosas cuando tenía 14 años, ¿vale? Pero espero que sea hace pis, por Dios. A ver, el baño de Minus Válidos es el sitio más limpio de todos y donde te puedes... Es verdad. Y cuando no tienes sitio para hacerlo, pues yo he entrado en el baño de Minus Válidos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, ¿por qué estaban mirando las otras? Porque lo querían ver. Déjame adivinar. Las otras no han hecho nada. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí han hecho? Sí, pero no quieren que les vean algo muy raro. Injusticia. ¿Esto lo llamo yo? Injusticia. Malas amigas. ¿Por qué? ¿Por qué aplaudes? Porque son malas. Vale, pregunte, me pedían que te pregunte esto. ¿Qué se siente al tener un cuñado tan guapo y superior? Pues nada. ¿Qué se siente al tener un cuñado tan guapo? Como tener uno feo. ¿Eso qué significa? 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 ¿Eso qué significa exactamente? ¿Recuerda que estás en mi casa? ¿Y que aún me quedo un rato contigo a solas? ¿Qué sientes tú al tener un cuñado? Lo mismo que uno feo ¿Verdad que es una respuesta de mierda? Ahora responde bien No se, no sientes nada Vale, a ver, vamos a hacer la pregunta mejor ¿Qué te parezco? Cuéntame Pero si es feo Digo la verdad, soy buena persona Oh, que bueno ¿Realmente escogiste la ropa de mi hermana en el video de los outfits? ¿O fue mi madre? Y responde la verdad Yo elegí uno Y los demás lo eligió, bueno en verdad ¡Lo sabía! Yo elegí un poquito de los demás A mí me mintió ¿Te mintió? ¿Que estás mintiendo a mi hermana? ¿Por qué? Todo fue culpa de ella Otra pregunta ¿Por qué siempre estáis sacando la lengua cuando os hacéis fotos? Sobre todo él ¿Yo? No sé Porque es la moda ¿Y si todo el mundo se tira por un puente, tú sigues la moda? Sí Depende de que puente sea Vale, para mi hermana ¿Qué harías si le pillaras a él besándose con otra? Tortillita que me llevo ¿Qué significa eso? Ya lo pillé Ya lo pillé Una tortillita de huevos ¿De qué huevos? Con salchicha ¿Queréis tener hijos? Yo sí Todavía no No Bien dicho Todavía no Mal dicho Después, después Después de cuándo? Veintipico ¿Veintipico? Sí Estás flipando No Ya, ya, si siguen juntos para eso entonces ya les daría una buena charla para que... ¡Ay Dios mío! Eh, mis charlas funcionan o no Sí ¿Eh? Sí Sí Y los dos lo saben, está una buena charla Tú también estás de testigo ¿Sirve o no? Para... Dilo Sí Sí ¿Estás a las diestas? Sí Anda ya ¿Os habéis dicho ya te quiero? ¡Ah! Una pregunta ¡Ay! Sí Sí ¡Ah! Espera, 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 espera Y otra más ¿Y te amo? Tomé ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? ¿Cómo si nada? ¿Te amo? Una cosa que odien el uno del otro Que cuando le diga que pare... No se lo ha pensado ¿Lo han visto? No se lo ha pensado Que cuando dices que pare, nunca para ¿En qué contexto ha ocurrido eso? Cuando me hace conquilla Ah, ya veo Ya lo dije en otro vídeo Cuando empiezas a decir, no sé, y eso Sí Cuando empiezas a decir, no sé, no sé, no qué quiero ¿Qué quiero hacer? ¿Qué sé? No sé, pues nada No sé ¿Queréis tener hijos? Todavía no ¿Qué sé?